Hoy tenemos visitas especiales, vienen de una empresa a visitarnos en su labor social, que quieren conocer a la manada y quieren dar donativos, creo que entre los muchachos, son muchachos de jóvenes emprendedores que están por allá, no es allá, se equivocaron de casa, son jóvenes que vienen a dar donativos, no sé que ellos juntaron, ahorita nos cuentan un poquito más y acompáñenme a ver esta historia, va a estar buena, prepárense para el caos. Gracias por ver el video. 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 ¿Quieres que los voy a poner aquí? ¿Lo vamos metiendo? No, hasta yo de aquí de repente. Sí, arena de gato, muy bien. Excelente, miren todo lo que está llegando. Gracias por ver el video. Ahorita todo eso yo creo que lo vamos a subir a una recámara que tengo aquí. ¿Y entre cuántas personas juntaron esto? Hoy somos dos plantas. ¿Dos plantas? Sí. ¿Y juntaron una cuenta de dinero y le habían comprado cosas? ¿O a quién iba trayendo? Algunos fueron en especie y otros donaron dinero. Y la empresa también puso ahí un monto para... ¡Ey ya! ¿Qué empresa es? Sevalo. Sevalo. ¿Pasamos? ¿O metemos las cosas? ¿Más cosas? No. ¿Y estos? ¿Qué es eso? ¿Los botones? ¿Los botones? ¿Ah? ¿Ya están? Aquí hay otra. Aquí hay otra. No, no sé si le salen. No. Un pocitos chiquitos yo creo que te podemos ayudar. Vamos. Vamos a meterlas cada quien en una cosita. Y ahí vamos pasando. Este se me hace que los voy a poner aquí. Y ahorita las meto en una bodeguita de agua. Ahí no se salen. No. No, no se salen. Estas miedos acá no se salen. Si quieren... Si quieren pasar, venganse. No hacen nada. Pásele. Adelante Chocolín. Adelante. Adelante. Con confianza. Pásele. 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 acá junto a la puerta para acá no las cosas para poder convivir ahí nosotros tome el asiento donde puedan y atrás y muchas gracias y 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 ahorita que se acomoden tenemos dos gatitos bebés allá y dos perritos bebés acá ahorita las hago pero las veces los perritos bebés son un desastre porque tienen mucha energía y las las gatitas hacen miau todo el tiempo y no ahorita los sentamos ay nadie miau la ya tenemos ahora để quitaste el case esqe una portecita de raspaba que no me estaba dandoistes siempre me enviro piensas y esqe una portecita de raspaba que no me estaba dando esqe una portecita de raspaba de monta les parece si esto los crampos Denle juguetes, los gustan bastante, con eso se los van a ganar de volada. ¿Deje el pendiente dos juntas por esto? Es que el trabajo no, aquí no va. Chocolín, pásale. Ah, no lo quiso. Si les pueden quitar las etiquetas, por favor. Las etiquetas hay que quitárselas. Ah, me pasan uno. Me pasan uno. Está dura, está bien dura. Te pasé unas tijeras solo. Ya quedó. No las voy. A ver, ya lleva uno ya. Piden al verlo, por otro. No, te los quieres robar. Sí, dame los todos los míos. No le tengas miedo, por eso te quieren morir. No le tengas miedo, por eso te quieren morir. ¿Quién fue el de la idea? A ver, el de la iniciativa. Todos, sí ¿Quién? Este es Albert Y aquel que tiene allá se llama Charlie, el otro negrito El gadillo enfrente se llama Vitor ¿A qué les toca yo el tuyo? La grande se llama Linda La chiquitilla negra Ese se llama Drupi Ese se llama Drupi, chiquitito Y el Benji, atrás está el Benji Él es Benji Qué hermoso, Benji Sí, todos se llaman ¿Quién se llama Lila? Linda y la grande Linda y la grande Está nervioso Ahorita viene Es que él tiene trauma todavía Sí, es nuevo Tiene como unos dos meses Con nosotros, algo así Y cuando lo recetamos estaba en la calle Y tiene mucho miedo a todo Al principio lo tocaba si se hacía pipí ¿Se dice pipí? Sí, es que todavía no supera el dolor Y ahí le llevamos Es que aquí es la más xenofona Ella también tiene trauma de la calle Porque la discriminaban mucho Llegó toda flaca así como que Y como que la gente la discriminaba o algo Y incluso cuando la atrapé la primera vez Me mordió Pero yo no la solté y me la traje Y ahorita si tú la agarras O sea, a lo mejor te va a querer dar una mordidilla o algo Pero es una advertencia No muerde O sea, te advierte Sí, sí, es fácil Bueno, también los chihuahuas son así Sí, es su personalidad Son personales Ella también es un poquito tímida Pero ya que te agarra cariño No, hombre, ella se llama Sandy Sí ¡Hola! De parte de nuestra responsabilidad social como empresa No vimos este evento Se llamó Salmano Pérez Por eso me asusté contigo, ¿verdad? Porque nos queríamos sumarnos a la donación Gracias Entonces, ¿a quién se le ocurre la idea de dónde nació? Nosotros nos tenemos establecidos como estos objetivos De participar como empresa Ah, qué padre Muy bien, excelente Todos somos parte de la empresa Pero estamos en diferentes áreas Y estamos de las dos plantas Hay chicos que vienen por parte de las áreas de operación Y hay otros chicos que vienen por parte de administrativo Ok Entonces, aquí estamos Un poquito de todos los que nos pudieron dar Me encanta la iniciativa Es la primera empresa que nos toca que hace eso ¿Sí? Sí Sí ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Verdad? 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 Sí ¿Verdad? 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 Y la manada se estresa mucho cuando la saco Como tienen demasiada energía Ahorita la saco ¿Y que si las empiezas a torber? ¿No? ¿Les empiezas a torber? ¿Qué? No, precisamente Pero como están torbellinos Y la manada es muy estable Casi todos son adultos grandes O sea, de más de dos años Y la cachorra tiene dos o tres meses Y están... Esto lo van a ver ¿Cómo te llamas? Sergio Sergio, te voy a preguntar algo Sí ¿Pregunta? ¿Pregunta? Sí Yo había oído Yo que hay lugares así Onde tienen perritos Sí Yo pero desconozco ¿Cómo hacen el proceso para venir? O sea, que dice alguien Quiero venir a adoptar un perrito ¿Cómo le hacen? Pues, por lo general Yo los publico en las redes sociales Y en las redes sociales Yo hago mi investigación A ver, tienes el patio indicado La casa indicada El espacio El tiempo Los recursos O todo eso Y... No tienen niños Si tienen niños Todo eso Y ya decido yo Cómo darles una adopción No siempre se dan una adopción fácil No es fácil Por eso tenemos tantos Si no, pues Tuviéramos uno o dos ¿Verdad? Pero es que todos estos Se han ido acumulando No, o sea, no se adoptan Sobre todo los adultos Por ejemplo, el Charlie Tiene como 10 años ¿Charlie? Sí Tú lo pones en adopción Y ya nada Es muy difícil Es muy raro Sí me ha tocado Que me adopten viejitos Pero es rarísimo Entonces casi todo el mundo Quiere cachorros Y todo eso Y por eso se me acumulan Entonces ya lo rescatamos adultos Y así es el proceso de adopción O sea, si alguien quiere Pues se hace una investigación Ahí Ya sabemos que Nadie tiene asegurado el futuro ¿Verdad? Tú me puedes decir No, yo tengo trabajo, casa y todo Pero mañana no sabemos Entonces es lo más Bonito que encuentres Para los perritos No se los damos a cualquiera Ya me he regresado de casa Y no, no me gustó Y aún no Si no tienes espacio indicado Chuy Ah, sí, Chuy Chuy, es buenísimo Ahí lo rescatamos hace poco también Y venían llenos de garrafatas Pero llenos, llenos, llenos Y los encontré en una carretera Aunque ahí los tiraron por Ahí, ahí, mira Este perro Este perro es un chihuahua de verdad Que lo han de haber comprado Sí, pero como estaba Como estaba Este Muy lleno de garrafatas junto con él Este La abandonaron en la carretera Y yo me los encontré Y pues me los traje Son perros totalmente agradecidos Es bien buena Se llama Sandy Es súper buena Son perros que son de brazos Estoy seguro que lo traían en los brazos Dormía en la cama De este perro Porque es Sí Y luego no Te afines de garrafatas ¿Sabes qué me costó quitárselas? 300 pesos Por una pastilla ¿Sí me explico? Y ya Y ya ¿Sí me explico? Y luego Bueno, después de eso Salieron positivos a un hemoparásito Que transmite la garrafata Y tuvimos que darles un tratamiento Y todo eso Todos aquí 99% de los que han venido aquí Tienen hemoparásito Que es una enfermedad transmitida por las garrafatas Y se les quita con un tratamiento Pero afecta a las plaquetas Afecta a los riñones El hígado Tienen cientos de síntomas diferentes Todos 100% de los que están aquí Han tenido Ya no porque ya les di los tratamientos Pero Sí Pero eso me murió muy poquito ¿Por qué? ¿Por el lipia? ¿Por hemoparásito? Porque en ninguna veterinaria decían De que No dieron Exactamente No dieron con qué Pero yo leí en internet Que si era No pues tenía todos los síntomas ¿Y qué le pasó? ¿Cuál síntoma ha tenido? Eh... No me morro ¿Adelgazaron? Sí, pero sí se adelgazó Se adelgazó O sea, estaba muy bien Era una chihuahua Estaba chiquitita Sí Estaba, o sea Bueno, pues estaba bien en su peso Y todo Nada más de un día para otro Empezó a Pues pegarsele la garrafa Y se las quitábamos Y todo Y ya de ahí Pues de repente Se enfracó De un día para otro Y ya no quería comer Y luego Ya solo los tenía todos Oigan Oigan Y ya no quería comer No quería comer No quería comer No quería comer Sí, a veces pasa Porque es una enfermedad Muy silenciosa O sea, no te das cuenta Que está Como vive en la sangre La enfermedad Está ahí es difícil De detectar Sí La última vez No sé Totalmente ¿Y tú quieres adaptar Un cachorro? Muy enojona ¿Aquí no? La que tengo ¿Hijo? ¿Qué es lo que hace? Vas a ver Ella se enoja No hombre Ya teníamos Tres años Cuatro Ya está viejita Y si fue como que Huele bastante Bastante Ay no Yo salgo en el trabajo Y Ah de hecho Le dije a Ana Karen Ya me voy Ya no quiero estar aquí Sí Es que es como un huele Con mi amigo Es como un familiar O sea Es igual Hasta más fuerte Se me hace que el Charlie Ya se enamoró de ti Un juguito Un lonchecito Sí ¿De qué lado? Porque la luz está para allá Sí Sí Yo ya conté a Mati Sí Sí Foto 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 Sí Venga Ven acá Eh Oye ¿Por qué te robaste? Te parece el problema Ven aquí Ven aquí ¿Tú eres el protagonista? Ven 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 No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no others Están correndo Yo voy ir tomando foto Están cargando Vente Presentado Ten Quietos No te voy a ir a orinar No A Luego No Solo son perros wear Ahí va Ya están todos listos Pozón consumer Ahíé Mira Linda ¿Cómo se llamaba? Albert No se llamaba Ah, faltaban perdones Saca la cabeza, saca la cabeza Tú también, esto Ah mira Mati Pobre Mati Ahí Ahí está bien, sí Una, dos Ahora con esto Quietos, muy quietos Muy quietos Más, otro Como quieres que salga mejor se la pueden compartir No sé Voy a recordar ¿Tú eres de quién eres? Ay, es mío Más Más De las ganas que le trae a las cachorritas Y allá No Se lo damos Aquí hay un bote y ahorita lo sacamos todo Hay que revisar la mochila de todos No quiero que se lleven perritos Cerrado sí Cerrado sí lo podemos llevar pero abierto no Si quieres aquí en el bote y ahorita lo reciclamos Sí Sí ¿Qué es que hay una sola? Su celulada es aquí Sí, mi celulada es Yo voy a salir en Asia muchas gracias por por recomendarnos en tu empresa muchas gracias por todo lo que trajeron como les digo es vamos a utilizarlo súper bien para alimentar a perritos ayudar a más gatitos porque también trajeron de arena entonces también nos sirve bastante la arena para los gatitos y la comida de la comida de esas yo siempre tengo en mi carro y la que necesiten de reporte de tomaron fotos a las cosas allá afuera ya todas juntas y que lo vamos a juntar no te vayas llévame contigo siento proyección porque eres como lola qué bonitos, ay no te vayas, a la de la patita oye no te vayas, no vayan a trabajar quédate todo el día ay acepto esperenme que encierra, ya me voy ay tú te encierra no te vayas, no te vayas, no te vayas ni que se poncho la llanta o algo mira, mi deber es atenderlos, ya aquí están ya están atendidos y está feliz de nada, vamos a recibir a ustedes, felicidades de ganar los niños gracias gracias ¿cómo te llamas tú, Corón? Ana Karen Ana, gracias muy padre lo que haces Sergio, ¿tú? Johan Johan yo ¿tú nosotros, cuando nos presentamos, cómo te llamas? josef josef, gracias Mauricio. Mauricio, vente que tú nos quedas. Ahí, eh. ¿Te quedas quedada con los peritos? No, no hay problema. Cuidado. Al día te voy a poner a Charlie porque ya se me quedaba. ¿Y tú? ¿Cómo te llamas? Disculpa. Jonathan. Jonathan, muchas gracias por venir, Jonathan. ¿Cómo te llamas? Gracias, Manuel. Gracias, Sociedad. ¿Y tú cómo te llamas? Gracias, Alfredo. Ay, ya la llevan. Hay unos juguitos igual para ustedes. Ay, muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias por todo. Mayra López. Gracias, Mayra. Sergio, para servirte. Un placer. Te hayan venido. Hasta mañana. Los acompaño. Gracias. Sí. Fíjense que no se salga ni un perrito porfis. Ahí voy. No, ya los llevan arriba de la camioneta. No, no, no. ¿Dónde están los gatos? A ver, ¿quién los trae? Y los barcos. Estos sí son más fáciles. Sí. Si quieren, si quieren, no saben de dónde quieren adoptar. Sí, por eso pediatra y username. Para ahorita publicarlo en mi Instagram a ver si hay alguien por ahí. Ok. Va. De los gatitos, está Checolín, está Chuy y Sandy también están en adopción. Y las cachorritas, sí. ¿Cuándo están las cachorritas? Aquí andan. ¿Voy a pasar? Checolín no se lo hagan. Ahí va la camioneta. Checolín. Ahí vengo. Ahí vengo las espaldas. Ángase para allá. Véngase. Pásale. Ustedes no, chaparro. No pueden salir, copper. Todavía no saben. Pásale. Sí, gracias. Sí, pásale, pásale. Véngase, véngase. Vengo unos zapatones y me da miedo pisar. Sí. Adiós, nenas. Adiós, adiós. Gracias. Pásenle, pásenle. Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias por venir. Hasta luego. Muchas gracias. Nos vemos. Nos vemos, chicos. Pórtense bien. Se portan bien y si no, me invitan. Gracias por venir. Nos vemos. Hasta luego. Amigos, no quepo de felicidad. No sé si se diga así, pero estoy lleno de felicidad. Gracias a Seba, que es la empresa de donde vinieron los muchachos. Gracias a los muchachos emprendedores por venir, visitarnos. Y pues la verdad, se la pasaron bien. La manada se la pasó bien. El Charlie ya se andaba enamorando. El Chuy se andaba enamorando. Todos se andaban enamorando de todos. Y bueno, nos encantó. Nos trajeron muchos regalos. Miren. Bueno, hay un poquito de desorden aquí, pero esto es lo que nos trajeron. Nos trajeron muchos sobrecitos de comida de perrito. Nos trajeron arena de gatito. Nos trajeron sobrecitos de gatitos también. Excelente para alimentar gatitos que necesiten ayuda. También nos trajeron bastante comida de esa. Nos trajeron juguetitos para perros, productos de limpieza y muchas cositas. Acá también tenemos más comida. Acá los cachorros ya andan traviesos. A ver qué más hay. ¿Qué será esto? Ah, zapatitos para el agua. Excelente. Hay más comida. Más comida. Miren, amigos, tenemos mucha comida. Muchas, muchas gracias. Muchas gracias, chicos, por venir. Muchas gracias por participar. Muchas gracias por ser sociales, socialmente responsables. Ellos comprenden lo que yo siempre digo, que como sociedad, esto nos corresponde a todos. Nos corresponde hacer nuestra parte a cada quien. Cada quien tenemos que hacer algo para poder cambiar las cosas. Gracias a todos los que hacen esto posible. Gracias a ti que te has suscrito, has confiado en nosotros. Has hecho que el canal crezca y llegar a este tipo de personas que están comprometidas con los animalitos como tú y como yo. Gracias por todo. Suscríbete que es gratis. Y también puedes comentar, puedes compartir si te gustó mucho este video. Muchas gracias por vernos. Y nos vemos pronto en una aventura más de Benji y sus amigos. Miren cómo se ponen con los premios. Miren. Espérame, Evole. Son los que ustedes les trajeron. ¿Alguien los mandó? Les voy a compartir. Miren, vengan aquí. Aquí. A ver, espérame un tantito. Ven. Ahí está uno. Espérame. Ven, ven acá. Linda. Bien, Mati. Bien. Charlene. Benji. Albert. Benji. Chuy. Charlie. Rosita. Alita. Chiqui. ¿Qué falta? Grupi. Grupi, ven, Grupi. Bien, Grupi. Bien. Permítalo. Gracias.